Presidente, no vamos a defraudar. Tú bien sabes que Cartagena nunca defrauda. La ciudad será sin duda la mejor anfitriona para el equipo o para los equipos y también para sus aficiones. Para empezar vamos a poner a disposición de esta copa este edificio, esta infraestructura, el Palacio de Deportes, que como bien sabéis ha sido el escenario de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales en estos últimos años. Además de la experiencia que tenemos en este tipo de competiciones, para los habituales del Palacio, esta competición nos hace especial ilusión porque aquí es donde se viven las auténticas emociones del fútbol sala con nuestro Jimby. Estamos trabajando para realizar todas las adaptaciones y todas las mejoras que sean necesarias para que el Palacio de los Deportes se convierta en el mejor escenario para la competición. Estará listo el Palacio para la competición deportiva y estará lista la ciudad para acoger a todos los participantes y aficiones. Así que las aficiones no solamente van a poder disfrutar de la competición y del mejor ambiente en la ciudad, sino de las procesiones más madrugadoras de España y, como digo, del Día Grande de Cartagena. Nos dicen que en años anteriores se han producido con este tipo de eventos más de 20.000 pernotaciones y más de 7.000 desplazamientos. Pero quiero aprovechar la oportunidad y estoy convencida de que así será para que el representante de Renfe mejore un poquito la conexión ferroviaria para que sean las mínimas molestias. Yo sé que contaba con ello, esto no es un atraco. Yo sé que cuenta con ello porque es necesario para que la ciudad pueda acoger precisamente a todos los participantes y asistentes. El impacto ha sido de cerca de 10 millones de euros, así que creo que es, sin duda, uno de los mayores eventos para nuestra región y en concreto para nuestra ciudad. Nos va a permitir también proyectar los atractivos turísticos de Cartagena, con independencia, por supuesto, del indudable beneficio directo que tiene la Copa de España, al ser ya una inversión de prestigio para Cartagena como organizadora de este evento y como destino turístico. A ver si hay suerte y aunque el presidente tenga que venir vestido de hebreo, porque es del Paso Blanco, podemos disfrutar del Jimby y de algún equipo más de la región para que el trofeo se quede en casa. Muchas gracias y buenos días. Renfe siempre está presente cuando se requiere un gran compromiso con el deporte. Apoyamos y colaboramos en eventos deportivos y somos el tren oficial de gran número de equipos de alto nivel. Hemos cerrado dos copas, dos copas de la Liga en los próximos cuatro años, dos copas del Rey, dos copas de la Reina y una Supercopa. Es decir, tenemos cinco eventos para cuatro años. Eso es lo que ha hecho esta casa. Es decir, en la historia del fútbol sala de esta comunidad de Zagotoma, nunca se ha hecho esta apuesta por el fútbol sala. Tengo, lógicamente, que sentirme orgullosísimo de estar hoy en un pabellón como este, que es uno de los más bonitos que he visto, que, lógicamente, va a mejorar sus prestaciones, como ha dicho la alcaldesa, y donde vamos a celebrar esta primera Copa de la Liga, que va a ser un éxito seguro. Hoy celebramos una gran noticia, en lo deportivo ante todo, pero, por supuesto, también en otros muchos ámbitos. Porque eso y el deporte, o al menos eso es lo que nos hemos propuesto, que sea el deporte en la región de Murcia. Algo que nos ayude a crecer, que nos ayude a avanzar. Algo así como lo que dice el lema olímpico, ¿verdad? Más alto, más lejos y más fuerte. Pues así queremos que haga el deporte a la región de Murcia. Nada más y nada menos que, 23 años después, la región va a ser otra vez sede de la Copa de España de Fútbol Sala. Un deporte que, sin duda, hace de nuestro país una potencia mundial y que la región de Murcia cuenta con clubes de los más prestigiosos también de nuestro país. Y que, desde luego, por primera vez en Cartagena, pues va a recibir este acontecimiento, como digo, nacional e internacional. Todo apunta, como decía anteriormente, a que los dos equipos de la región, que están en la máxima categoría, tanto el Gimby como el Pozo, van a estar en esta competición entre los días 21 y 24 de marzo de 2024. Que cuando se piensa en el Fútbol Sala en España, se piensa en la región. Pues ahora tenemos que refrendar, sin duda, esto que ya se conoce, hacerlo mucho más patente. Y a ello nos vamos a dedicar en cuerpo y alma durante los próximos años. ¡Gracias!